No puede ser. Otra vez el chiquito Flores es el foco de la atención, ya que durante un partido de exhibición quiso humillar a su rival haciendo una jugada. Primero salvó el balón de una manera magistral, pero cuando el delantero se le acercó quiso engañarlo pero lamentablemente no le salió. No quedándole otra que tirarse al suelo. Mejor vean y saquen sus propias conclusiones de la jugada polémica de la cual reclama Chiquito Flores, porque para él fue falta. Atrás Molina sale Chiquito, se acaba el partido, estamos 4-4. Veo Chiquito, se complicó Chiquito. No, Chiquito. No, no, no. Gol. Gol. De Purito Panda, Ramón es la última. Mirá la que puede ser la última. Purito Panda la gana 5-4. Chiquito. ¿Dónde está? ¿El play dónde está? Eres un huevón, eres cagón, huevón. Puta madre. Chiquito, ¿qué pasó, Chiquito? ¿Qué pasó? Con el número 17, el hombre, el hombre de Chiquito, de Purito Panda, Madrid. Chiquito vio el Real Madrid PSG, Ramón. Sí. ¿Se acuerdan de ti? Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Lo mismo, lo mismo.